Hoy los sanitarios se han concentrado en toda España, han salido a las puertas de los hospitales para protestar una vez más por su situación. Están al límite y se sienten abandonados. Las concentraciones pidiendo mejores condiciones y recursos se han repetido en Madrid, Valencia, Sevilla o Santander. Los profesionales de la sanidad avisan, no pueden más. Inmovilización hoy en buena parte del país de la atención primaria y de la atención hospitalaria, por ejemplo en la FEDE Valencia. Necesitamos más profesionales en mejoras en las condiciones de trabajo y mayor inversión en sanidad. Lo principal que se está ahora mismo reivindicando. Estamos pidiendo un aumento de la financiación del Sistema Nacional de Salud hasta el 7,2% por aquello de igualarnos a nuestro entorno europeo. Desde que sí tenemos un estudio en el cual decimos igualense las plantillas con un proyecto de 10 años de hasta 290.000 profesionales, nada más si nada menos. Estamos en plena segunda ola de COVID y necesitamos reforzar a nuestros compañeros, nuestros profesionales, que se sustituyan las bajas, las vacaciones. Los sanitarios dicen que a estas alturas de la pandemia ellos siguen necesitando refuerzos. En Valencia, por ejemplo, allí se han disparado los ingresos en las UCI. Están desesperados muchos sanitarios y por ese motivo se han manifestado hoy por toda España. Por eso hoy se han concentrado las puertas de los centros de atención especializada. Hace falta plantilla, un mayor número de camas. Los profesionales exigen medios para evitar que la sanidad colapse. No está funcionando la primaria, no están funcionando los rastreadores como debieran, no están funcionando las consultas telefónicas. Mientras hoy los sanitarios de Castilla-La Mancha se han unido a los del resto de España para exigir mejoras laborales. Para decir basta ya a las agresiones a los sanitarios, queremos que paren, que no podemos pasar de héroes como estuvimos hace seis meses a pasar totalmente a ser agredidos física y verbalmente. Estos delegados han protestado ante la Consejería de Sanidad. Que se dote a los profesionales de todo lo que necesitan y desde luego que se dote, que se invierta en sanidad pública. Y hay que solucionar el tema de las listas de espera y hay que empezar a bajar y darle la atención que realmente se merecen los ciudadanos, concretamente de Ibiza, que están muy por encima de cualquier otro ciudadano de las Islas Baleares. El sindicato de funcionarios CESIF propone crear casi 400.000 nuevas plazas en los próximos 10 años en educación o justicia, pero sobre todo en sanidad. No podemos olvidar que mientras que en España solamente tenemos tres camas de hospital por cada mil habitantes, en Alemania tienen ocho. CESIF pide también un acuerdo salarial a varios años para recuperar el poder adquisitivo previo a 2010.